Buenos días, amigos y amigas de Recreo Mascotero. ¿Cómo andan? Acá estamos en otro programa. Hoy les presentamos el caso de Bubulina. Bubulina es una pared de salchicha, dashum o tequen, cualquiera de sus tres variantes, más conocida como pared de salchicha. Y ya está con nosotros hoy poco vamos a contar el caso, el último caso de ella, que es un tumor, una operación de una cirugía de un tumor. Ella tiene 13 años ya y un poquito más. Susana, su tutora, vino ya hace un par de años por una consulta en sus mamas por unos nódulos que le habían detectado a ella y ella tenía el antecedente de no estar castrada. Bueno, al examinarla nos encontramos con que precisamente presentaba en la cadena mamá y a la izquierda varios nódulos de tamaños considerados, de los cuales uno era tan grande como el tamaño de un durazno. Eso fue aproximadamente en 2020. En 2021, ya operada de los tumores de mama y de haber sido realizada su estribilización, encontramos un nódulo en la región perianal. Ese nódulo también fue extraído, se lo sacamos, se hizo un estudio histopatológico y fue dado que es un tumor de los considerados malignos. Malignos de grado bajo, por lo tanto, hoy está ella con nosotros, comiendo, saltando, jugando y hablando como todo para expresar. Hace aproximadamente 5 meses, vuelve a la consulta, por un bulto que se le había formado más lleno del líquido, también en la región próxima de la cola. Ahora les voy a mostrar dónde sería eso, luego de mostrarles qué fue lo que hicimos también. Lo drenamos a ese líquido, era un líquido acuoso, con un poquito de sangre, pero nada más que eso. El drenaje se volvió a repetir más o menos al mes, después volvimos a repetir el drenaje, porque se le acumulaba el líquido un poco más rápido, y ya en las últimas semanas presentaba acumulación del líquido cada vez mayor. Por lo tanto, como empezó a crecer ese quiste que presentaba acuoso, junto con unas neoformaciones más de consistencia firme y sólida, decidimos hacer una intervención quirúrgica, porque ya le estaba dificultando para ir de cuerpo. Por lo tanto, le sometimos a una cirugía, curatoria, en la cual le extrajimos eso, que como les dije antes, les vamos a mostrar en breve, pero ahora les vamos a mostrar dónde fue realizada la cirugía, y después les vamos a contar un poco acerca de qué tipo de tumor es que se ha tenido. Miren, si pueden ver aquí, en esta zona, van a ver que se tiene un drenaje, y es más o menos desde la punta dorsal de la base de la cola, hasta la región perianal izquierda, presenta todas suturas. El ano, van a ver que apenitas tiene un poco de resta de materia fecal, que está en esas zonas. Como verán, ella tiene la cirugía muy cerca a lo que es la zona del esfínter del ano, por lo tanto, es una cirugía en la cual los post quirúrgicos son máquinas de higiene, mucha higiene, porque es ensucia. Bueno, nos encontramos con un tumor sólido, que es una residiva del tumor que había tenido en el 2021. ¿A qué venimos acá a contarles con bulina la importancia de esto? Siempre, 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 que aparezcan nodulaciones, tumefacciones, o cualquier cosita sobre la base o la superficie del cuerpo, de eso que ustedes no tendrán, es importante que acudan a sobretener, es importantísimo, porque a veces pueden pensar en lo que es una picadura, que es una reacción local, que ya se le va a ir, pero muchas veces nos la contamos con otras cosas. No importa el tamaño, es muy importante que lo hagan ver por su médico de cabecera. Llegan, lo analizan, el médico sabrá cómo continuar. Miren aquí, bulina con sus 13 años y medio, y después de tres cirugías, en los últimos dos años, se encuentra totalmente cómoda ya para ir de cuerpo, con un manejo de la dieta especial, sin ya sus tumores de mama, con una cardiopatía, por la edad que ella tiene, y con la medicación justa para eso, para que ella pueda estar. Su tutora social está muy contenta, porque la ve quizás no está sufriendo para ir de cuerpo, y a veces la cirugía es que hay que considerar si la calidad de vida del hermano lo va a mejorar o no, para realizarla. En este caso, la calidad de vida de bulina mejoró, y la doña está muy contenta con eso. Entonces, siempre, ahora vamos a controlar con sus médicos, no dejen de pensar de que porque es chiquito, de porque no le molesta, no debe ser nada malo o nada preocupante. Siempre hagan controlar los tumores, las tumefacciones, controlanlos, toquenle las manitos, toquenle los deditos, las orejas, el pechito, todo, todo. Es una tarea rutinaria muy básica en casa que pueden realizar. Siempre, acaricienlo, conozcan a su mascota, y cualquier duda consulten a su veterinario. Bueno, amigos y amigas de Recreo Mascotero, esto ha sido el programa de hoy, les dejamos un fuerte saludo, y hasta la próxima.